En esta semana se llevó a cabo un musical en el que estuvo participando Amigos del Arte y la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. En este evento se contó con la participación de alumnos de esta facultad, así también como personal del Espacio Cultural Metropolitano. También tuvimos la presencia y la participación de Luis Armando Campos, quien es actual participante de La Voz México, y de Raquel Garza, mejor conocida como Tera la Secretaria, quien es orgullosamente tampiqueña y egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Raquel Garza, ¿cómo te sientes de estar aquí en Tampico? Contenta, siempre que estoy en Tampico me siento contenta, regresando a mi tierra, a quien quiero tanto, y en un evento tan importante para mi madre, para toda la gente que está alrededor de mi madre, y satisfecha con lo que viví esta noche, y como lo dije en el escenario, contenta de ver a estos chavos bailando y cantando, canalizando sus energías hasta este tipo de eventos, me conmueve mucho. Así es, sabemos que eres egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. La comediante que da vida a Tera la Secretaria, dijo que es importante luchar por alcanzar los objetivos en la vida, destacando que el éxito llega cuando menos te lo esperas. Esto es amor, esto es vocación, esto es pasión. Nunca hay que esperar el éxito, hay que irse sobre lo que nos mueve, lo que nos apasiona, y eso llega solo. Hay que tener entrega, amor, vocación, disciplina. Nunca pensar en que yo quiero, porque yo no estoy ahí, simplemente enfocar su camino, enfocar su energía, y vivir lo que tanto les gusta, y eso llega solo. El éxito no da la felicidad, la felicidad del éxito. No sé quién lo dijo, pero es una frase linda que siempre me ha gustado. Reportando a Arturo Félix. Arturo Félix, adiós. ¿Te ven el camerino un poquito más tarde? No sé, déjame pensarlo. El baile le bajó el ánimo, qué cosa.